qué pasa coleguitas 666 y os traigo un nuevo vídeo de elite dangeros en el vídeo de hoy me gustaría enseñaros cómo ganarnos unos milloncejos con misiones de escaneo planetarias en queens porque queens en concreto bueno pues porque tiene todas sus misiones son en el mismo sistema y tiene un planeta que en el que se puede aterrizar sólo uno que está al lado de la estación así que es básicamente ir y venir y venir y venir súper rápido entonces qué necesitamos para hacer estas misiones lo primero la expansión horizons sin expansión horizons no podemos bajar a los planetas y por lo tanto no podemos hacer este tipo de misiones y luego pues necesitamos evidentemente una nave que tenga la capacidad de llevar un srv un vehículo terrestre para ello cualquier nave sirve porque hasta la sidewinder lo tiene entonces bueno yo traigo mi sp explorer podría llevar una sidewinder porque es mucho más barata y si se me destruye la nave pues es mucho más fácil pero en fin bueno las misiones que nos interesa encontrar son estas planetarias can job vale esta vale medio millón ya por las buenas es decir podemos ir y venir en un momento medio millón bueno pero nos molaría poder ser un poco más eficientes y bueno aquí no tengo la reputación necesaria pero esto serán otro medio millón y ahora mismo como el sistema está en una guerra civil pues bueno tenemos este tipo de misiones que nos valen para nada a no ser que llevamos una nave equipada para el combate y si queremos pues nos podemos poner ahí en los conflict zones para bueno para ganar un poquito más de dinero en el caso de que queramos encontrar más misiones de estas lo que tenemos que hacer es volver al menú principal y simplemente volver a entrar esto lo vamos a hacer en solo en abierto o en el grupo privado bueno a mí me gusta estar en el grupo privado de élite es porque si me encuentra un jugador pues sé que va a ser de esta facción y aunque se haga pues pvp pirateo o lo que quieran hacer sinceramente pues bueno como que no duele tanto porque estás entre comillas entre amigos entonces vamos a ver si se han regenerado algunas de las misiones y de ser así vamos a ir cogiendo las entonces esto se podría considerar un exploit no todavía de momento no se considera un exploit estamos muy seguros de que frontier developments sabe bastante conoce bastante lo que está pasando en este sistema lo que sí que es un exploit es el hecho es lo que hace mucha gente que vamos a set winder hace el escaneo y se suicida como ahora antes no pero ahora cuando mueres cuando se te destruye la nave no pierdes las misiones que tenías aunque ya las hayas completado vale entonces mucha gente lo que hace es hace la misión se suicida y así ya está directamente en en la estación espacial a mí no me gusta el sistema vamos a hacer la forma legal no te voy a dar nada y bueno no tengo no tengo reputación ésta sí que me interesa a ver esto al principio es se gana poco dinero porque no tenemos reputación suficiente con las diferentes facciones vale pero bueno aquí ya tengo ya me van a venir llegando los mensajes para las misiones y se van a venir a ir añadiendo aquí de hecho vamos a verlo que aquí nos van diciendo que bueno necesitan que tienen mal los escaneos y necesitan a alguien que haga los escaneos por ellos bla 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 bueno aquí ya tengo unas cuantas son medio millón 385 ya son unos 900.000 más casi 100.000 más 155 o sea que aquí conseguiríamos ya de por sí un millón vamos a volver otra vez voy a ir al open al private al grupo privado y cabe decir que aunque estemos en reputaciones bajas y nos den poco beneficio son estas misiones son bastante lucrativas de hecho bueno yo antes de conocer este sistema había conseguí farmear pues entre este entre el último vídeo que hice y este 50 millones haciendo misiones de estas de mensajeros no me daban 300 y 400 mil aquí por lo menos enseguida podemos con unas cuantas cuando cuenta muerte o sea tienen muchas ganas de matar gente este tío bueno y en una media hora me he conseguido unos 5 millones una hora pongamos una hora he conseguido unos 5 millones una vez más y si no pues ya directamente pasamos a enseñaros cómo se completan estas misiones voy a volver a través del grupo privado a veces hay que dejar unos segundos yo entro y salgo y salgo hasta que volvemos a tener nuevas misiones y si no las tenemos pues nada bueno pasamos del tema y vamos a completar las que para volver igual hay otras o lo que sea lo que haga falta quedamos por aquí nada este dinero y este me quiere dinero pues no me dará gana yo vengo aquí a ganar dinero no a no a daroslo muy bien donde se hace esta misión bueno pues justo en el planeta cosmala rewards que es el único de todo el sistema donde se puede aterrizar como bien se puede ver aquí y por lo tanto está claro que no nos van a llevar a ningún sitio si hubiera más sistemas no poder aterrizar tendríamos que ir que volar cercano a alguno de ellos hasta recibir el mensaje en el que nos dicen que es ese el planeta seleccionado bueno en nuestro caso en queens una de las cosas que tiene es precisamente esa que sólo hay uno así que vamos a ir para allá y vamos a ver qué tal se nos está por otro lado comentaros qué queens está un poco alejado de lo que es la burbuja habitada bueno a ver esto técnicamente esa burbuja habitada porque esto está habitado aquí hay gente pero como que está lejos de lo que es el núcleo de la civilización podemos decir como voy a enseñaros dónde está queens para que os hagáis una idea de que si tenéis una nave con con bajo rango la podéis pasar un poquito mal vale con bajo rango de salto me refiero por ejemplo si sois de la federación como yo que estaba formando los alrededores de bd 49 vais a tener pues de hecho más rápido a fase buen precio vale parece tener un caminito de 617 años luz así que es una idea para que os hagáis una idea y una forma de verlo es por ejemplo con las nubes del power play vale así que bueno está un poco alejado con una sep explorer pues será unos 30 saltos tardaréis entre media hora y tres cuartos en llegar pero bueno un poquito de un poquito de la nave que llevéis etcétera 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 pero bueno yo he venido con las explora luego aquí podéis comprar una sida winder si queréis para que sea yo que sea más barato yo que sé que algo para que no quiero ir muy bestia y nos acercamos poquito a poco enseguida se nos actualizan los mensajes y por aquí tenemos a ver si lo selecciono eso es el odd post vale muy bien al ser un odd post esto esto va a pasar a lo largo de las misiones y es que como se supone que tienen los sistemas de escaneo mal pues este punto va a ir cambiando con el tiempo a medida que nos acerquemos ver cambiando hasta que ya veamos el edificio vale bueno al ser un odd post nos vamos a encontrar como que hay naves aliadas del odd post como que tienen torretas que son estado wanted es decir es como que son a torretas criminales delincuentes bueno tiene una recompensa no las toquéis no porque entonces la nave que seguramente esté orbitando ahí o sea esté cerca del odd post os vendrá os vendrá a atacar y es un imperial clipper seguramente así que según la nave que llevéis pues nos conviene además ya lo veréis pero simplemente por escanear no nos suelen atacar vale no sé que tenga esto de que estás entrando en el perímetro hasta ahora no me he encontrado ninguna de esas he hecho no sé 14 o 15 misiones pero en fin vamos a irnos acercando esto va cambiando de punto hasta que vemos el edificio pues irá cambiando lo que es la construcción va a ir cambiando así que ir pegando el enchuflos al booster vamos a ponerle el turbo a ver si llegamos a tiempo bueno a ver si llegamos a tiempo no a ver si llegamos pronto en un minuto según esto pero bueno será quizá un poquito más por el hecho de que va a cambiar todavía 3 o 4 veces más el punto de escaneo por el momento nos mantenemos en el objetivo cabe decir que entre el último vídeo y este ya conseguí ya conseguí comprarme la federal assault ship más o menos la tengo preparada pura para el combate y hasta ahora bueno he conseguido algunos milloncejos combatiendo pero como no está al 100% he decidido venirme aquí a queens a ganar unos dinerillos para invertir en la federal assault ship cuando la tenga ya bien puesta cuando sepa usarla bien os haré un vídeo diciendo mis impresiones o lo que opino de esta nave de esa nave en concreto cabe decir no sube sube bueno aquí hay una nave por aquí eso quiere decir que ya estamos en el sitio sube hay dos naves así me la pego bueno hemos estado cerquita dos naves dos cobra mark 3 podría con ellas hostia pues quizá no lo sé pero no me hace falta meterme con ellas vale entonces aquí estamos cerca vamos a bajar poco más que tiene que hacer el booster para no pegarme la me va a poner más o menos no sé a un medio kilómetro que si toco algo que siempre me pasa con la superficie de los planetas empiezo a dar él con los frutas hacia abajo y patapam me la suelo pegar en fin vamos a ir no sé por aquí más o menos no menos vamos a poner poniendo el tema de aterrizaje esto no me gusta vale aquí pues me interesa irme más un poquito más cerca porque estas torretas seguramente vayan a pegarme así que muy probablemente haremos el escaneo y nos iremos cagando leches vale hasta la nave si nos destruyen el srv no pasa nada porque volveremos a la nave pero eso sí vamos a tener que seguir cagando leche si nos atacan porque son dos naves que están en el aire y nosotros en el suelo vale si tienen misiles o cualquier tontería enseguida nos pueden hacer mucho daño al menos a mí a sp explorer pero bueno como ya os digo mucha gente lo que hace cuando cuando escanea es precisamente no esto no lo quiero que no es que pone wanted no los voy ni a tocar vale nos voy a tocar no veo que haya perímetro de momento no estoy lo suficientemente cerca primero suele ser de unos 100 metros vale voy a ponerme en un punto en el que no esté muy en medio de los drones porque sinceramente no me molan nada y no parece que estemos en si hay un perímetro de seguridad a ver si puedo escanearlo desde aquí me vas a atacar puede que sí de momento no me hacen nada porque no estoy dentro del perímetro vale no voy a atacarlos porque me vendrán las otras naves a a pegar pero me interesa a mí a ver llegar ahí así lo puedo así no estamos todavía dentro del perímetro vale no hemos entrado aún eso es bueno lo que vamos a hacer es pasar a la torreta para poder es que déjame en paz dicho vamos a escanear y lo que hago es largarme si lo hacemos desde fuera del perímetro no hay problema no nos atacan todo el mundo me deja en paz hemos estado bien hemos ido lo ninja y nadie se ha enterado así que guay ya las tenemos todas completadas como sabemos que tenemos todas completadas bueno nos han venido unos cuantos montones de mensajitos vale que no se indican precisamente bien hecho bien hecho bien hecho bien hecho industria freeware vale y luego la misión data vale bien hecho muy bien todo bien hecho perfecto bueno y como estábamos fuera del perímetro pues de puta madre y más mensajitos con lo que me gustan a mí los mensajitos por cierto doselo si estás viendo este vídeo un saludete que sales aquí sales por la tele bueno vamos a ver pues eso me ha quedado aquí vuelve 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 que sí ya que voy a volver para muy bien venga vámonos de aquí que no me interesa para nada esto a la amas nos volvemos a la estación que la tenemos aquí al lado así que genial venga vámonos por aquí nos centramos en el vector de escape ala perfecto sin problemas sin dolor con whatsapp y ahí que vamos ahora en la estación tan sólo tenemos que entregar todas estas misiones y volver a empezar y ya os digo si yo fuera alguien que quiere aprovecharse más del sistema pues bueno me hubiera suicidado hubiese ido acabado en miller por completo y vuelvo a empezar esa no es esa no es mi forma de hacer las cosas ahora a mí me gusta ser legal y aquí me pasa un huevo no pasa absolutamente nada además vamos a ir a la entrada casi de la estación no olvidar que ha pasado esto he salido antes de tiempo sin querer porque le da el botón sin querer así que vamos a dar un enchuplo le acercamos un pelín porque en realidad ya estaríamos ahí está eso es aquí está vámonos para adentro leicón lima eco 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 me encanta que digan los tres primeras me encanta que digan las tres primeras letras de mi nombre por si no os habéis dado cuenta cuando lo que te dicen cuando te hablan las estaciones os dicen la marca de la nave en este caso es la con o leicon como se pronunciaría en inglés y luego dicen vuestras tres primeras letras en código vale lima eco eco es l ee por lo tanto me están llamando y como mi nombre es lilla o san pues a la ahí está y quien lo sabía guay quien no lo supiera pues ahora ya lo sabe así que bueno vamos a aterrizar y todo vamos aquí a la lista de misiones de paso voy a repostar 12 millones 683 mil muy bien a ver cuánto nos llevamos bueno 13 millones 838 mil hemos ganado un millón doscientos mil con esto más o menos así que ya veis en un momentito en un vídeo de bueno en unos 20 minutos hemos conseguido un millón trescientos mil evidentemente a mucha más reputación mucho más mucha más recompensa por lo que si nos tiramos aquí un par de días vamos a ganar millonadas por cada misión y por lo tanto según dicen según he visto por ahí hay potencialmente seis sesenta y cinco millones por hora para ganar aquí aunque esto puede cambiar en próximas actualizaciones pero bueno por el momento si queremos pasta queens es un buen candidato por el resto esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima muchísima